Se ven bien blanditos ya. Sí, están bien, bien. Se ven bien recocidos. Este está más pequeño. Pero, pésale. Es que estos bolados están gigantes. Uy, 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 cuidado. Ahora sí. Diana, ¿dónde? Espérate, espérate, hasta los puches. Ah, también los menudos están ahí, pues. Uy, esto va a ser rico. Sí, dale, dale. Una sopa de pavo. Nunca ha probado. Se ve raro, ¿qué está haciendo? Uy, se ve agarrada ya. Ya estuvo. Vámonos a veces. Hoy sí empieza a más, si tomamos puches que le puse a más. Ah, claro, claro. La sopa te la vamos a tomar. Diana. Imagínate tomarte una sopa de pavo. Nunca me he tomado una sopa de pavo. Diana, ¿será que se puede tomar una sopa de pavo? Sí. Sí. ¿Es el mismo sabor que el de Puy? Oh, mira qué rico se ve mucho. Delicioso, grande, jugoso. ¿Quieres el buche? El buche sí, ya me antoja. Ajá. ¿Vas a ir allá entonces? Vaya, vaya, está bueno. Vamos a ver aquí. Ah, ¿saben dónde voy a ir? Voy a ir a ver allá afuera, donde están los bichos. Allá vamos a ir a ver. Vamos a ir a ver dónde prosigue, pero a la cama. Sí, sí, lo siento. Hola Nayeli. ¿Ya está lista para la noche Nayeli? ¿Cómo está la noche no vas a venir? ¿Por qué no? No voy a venir. Solo con mi madre voy a mandar regalos. ¿Por qué no vas a venir? ¿Por qué no vas a venir? ¿Por qué no vas a venir? ¿Aplausos, marachita o a la cosa? Sí, está diciendo algo usted. ¿Pero por qué no vas a venir? No creo. ¿Por qué? Bien, vas a venir. Bien, vas a venir. Yo sé que vas a venir. ¿Va Chistina, que la Nayeli va a venir a la noche? Llego casi. Ah, ¿por qué no? Si vamos a jugar, vamos a comer. ¿Tarde? No, no creo. No, no creo. Tipo 1 de la mañana, 12. Normalmente. No creo. No, pero no sé si no. Ah, vaya. Pero sí tienes que venir. ¿Ves? ¿Ves? Ya la buscaron. Vaya. ¡Chistina! Bueno, vamos a ir a ver allá afuera cómo están los bichos. Yo creo que... Dígame, despídeme de vos y... Veo. Yo vengo detrás tuyo. Ah, no, bien. Ah, bien, allá está. Allá está, allá está. ¿A dónde están? Juan Carlos, ¿qué te llamamos? No, hombre, yo quiero... Ah, no, en la encuera. Sí, 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 sí. Yo quiero ver cómo van los bichos aquí, pero vamos a ir a ver allá cómo van. Miren, ahorita todos van a regar. Miren, ahorita están regando para que no haya nada de pozo. En la tarde ya está todo esto húmedo. Miren qué bonito se ve. Ahí van a adornar sugar. Todo esto también se va a poner sillas, mesas, la tarima también, el sonido. Y todo esto también. Miren qué bonito se ve. No, hombre, esto se va a poner bueno. Hola, buenas, chicos. ¿Cómo están? Hola, hola. Papi, ¿cómo va la decoración, papi? Aquí vamos, mire. Solo que llegamos con choco que le estamos diciendo que hacerle bien eso. ¿Y no lo quiere arreglar bien? Hasta allá va a dejar la consola. Ah. La consola aquí. Ay, Dios. Es que esté hombre. Ya estás tirando cables en el suelo, ayer hablamos de eso. Ayer me dijo que cables en el suelo no se tiran. Yo ahora voy a tirar todo el cable aéreo. Vienen niños. Ah, y eso sí está muy peligroso. Vienen niños y la energía peligrosa se les... No, y también un cable te enrolles, vas a obviamente que te... Vienen señores y se enrollan un cable los niños. Miren quién está arreglándole la chambonada que hicieron. Al pobre Juan, mandaron, miren. Vuela. Te enojó, compa. Imagínate que viene un señor y se trompiezan ese cable. Ajá, sí, eso sí, muy peligroso. Te cae. Y el problema de que un cable en el suelo te pasas llevando el cable y te pasas jalando todo lo que tienes conectado ahí va. ¿Cómo va el audio por bajo? ¿La disco móvil cómo tienen todo el cable? Ajá. ¿No puedes tirarlo por arriba? Está mal viejo, choco. Es cierto. El sonido, el sonido, el concierto. Pero no pelee, no pelee, no pelee, no pelee. Hablamos porque dije que a don Peña ayer se lo acabó. Mira, ya está el hombre arreglando, mire, tiempo perdido. ¿Y Peña? ¿Quién lo está arreglando, Juan? Al gordito Juan. Es que mandé al gordito Juan a arreglar ahí. Porque como hay un hombre ocupado, estoy aquí ahorita. No, no, al gordito Juan. Ah, malo, me mandó a arreglar arriba. ¿Qué va? ¡Gordo! ¿Qué ha sentido estar arreglando la chambonada? ¿De quién? De Sugar y de hielo. De Sugar. Por arreglar a todas, loco. ¿Vale, por favor? ¡Ah! Sí, Sugar. ¡Víjense! ¡Ay, patrón! ¿Qué se siente estar arreglando la chambonada de Sugar? ¿Qué se siente estar arreglando la chambonada de Sugar? ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó, Juan? ¿Qué pasó? Nada, no lo molesta a usted. No, pero si me irá bien. ¿Y qué hizo Sugar? ¿Ya trabajamos? Nada. No sé. ¿Ya vieron la casa ustedes ahí? ¿Qué palabra? ¿Me dieron cuenta, Juan? Ya no estaba jugando en el cuarto. Es verdad, pues. Yo no sé quemé un router, pues. No, pero no tengo cámara. Pues chica por poco y éramos finadas. Es que ya ve, la otra, como todas esas torres tienen luces, va, y un solo conector hemos dejado. Ajá. Es que chicharraron las luces, no aguantaron nada. Es que hay mucho. ¿Sabes cómo habían dejado? Que si vos tocabas las barandas esas, te agarraba corriente. Ustedes así como son para dar paja, me imagino cómo andan a dar paja a las bichas también, fíjense. No es por nada. ¿Las Andres ya la habías creído, va? Sí, sí. Es que ya veas cómo les digo. Sí, no, Gilo. ¿Le crees? No, pero yo sí les creo, bicho. Yo sí les creo. No, mentira, es que fíjate que la cosa es feo, va, de que hemos dejado los cables de la energía, para dar energía a las luces, las hemos dejado en el piso. Porque si las dejamos en el aire se va a ver feo, cabales, cierto. Entonces las hemos dejado en el piso. Y a él no le gustó, a cama no le gustó, entonces las quiere en el aire. Sí, es que también por un niño, acuérdense que nosotros aquí estamos, va, y un niño puede hacer cualquier cosa y no se sabe. Ajá, y nosotros aquí ocupados o cualquier cosa, no todo el tiempo subimos a la torre, va, ahí tienes razón. No, a Dornado, yo le dije a Chugar, Dornado está bonito y todo, dije bonito, pero como el cabreado lo habían dejado tipo así, como tan, con cita aislante, va. Entonces un niño de travieso, ¿qué es esto? Solo toca y ya le, ajá. Ahí es travieso. Es cierto, ahí tienes razón. Porque el telescopio, ¿cómo se llama? El vuelado lo hicieron todo pedazo. Es que hay partes que no se puede allí porque es plajón, no hay polines para amarrar el cabreado. Para dónde ponerlo, ajá. Es plajón, entonces allí cuesta bastante. Ahí ponen los pines. Fíjate que el día allá en El Salvador del Mundo, habían cables tirados así que le pasaba energía a las luces, porque no lo podían tirar por el aire o por otro lado. Pero le habían puesto una canoa, como por algo que los cables van adentro, siempre esas cosas no las tienen. Pero eso, ajá, cabal, le hace falta. Son más, son más industriales. Cabal, no, aquí. Es cierto. Solo le paro un par de días, choco. Y este, 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 papi. Y va a arreglar también esa cosa ahí enfrente del techo. Ah, sí, sí. Ahí vamos a poner lo que es el buffet. Pero foquitos también van a poner ahí. Ahí va a venir de esto, ahí va a quedar más bonito que aquí, a ver qué chulo va a quedar, porque es la plataforma que tiene, tiene para ponerle los palitos. Y aquí le hemos puesto el leo, se va a ver mejor, está bien, está bien. La idea es que aquí cada vez que montamos cosas, dejar algo diferente y una estructura diferente que la anterior. Es cierto, sí, porque todo lo, vaya, por ejemplo, el año pasado creo que la tarima estuvo ahí enfrente, creo yo, con los regalos y las canastas y todo el tiempo. Y ahora ya va a ser un poco más diferente porque ya va a estar de este lado. Ahora el buffet va a estar de aquel lado, más diferente va, porque el año pasado no estaba esa casita que mandó a hacer cama y ahora sí va a estar. Sí. Ya digo, chula, sí le van a alcanzar las luces para decorar. Es cierto, papi, le van a alcanzar las luces. Se acasan, aquí vamos a estar, si acaso, 10 y son 20, van a quedar 10 luces de 10 metros por lo menos allá. Para enrollar allá y, ah, ok. Yo creo que se acasan porque tiramos toda la pista por allá. Oh, vaya, papi. Porque ahorita lo van a ayudando a suscriptores. Ah, es cierto. Es ingeniero. Oh, ingeniero en luces. Ingeniero en luces. Ingeniero agrónomo. Entonces, estamos ayudando a él. Oh, lo pusieron a trabajar, pues, usted. A supervisar, si quiere poder. A supervisar o a trabajar, ah. Este señor es bien trabajador. Sí, no es por nada, pero desde que vino yo lo he visto parar. Como el talle mío va, como bien, así va, bien trabajador, atento, rápido. Ajá. Fíjese que es cierto, yo he visto eso desde que ha venido, no ha parado de trabajar. Es como que se acopla todos los bichos y que vamos allá y así. Es cierto. ¿Ahora cómo ve el ambiente? Sí. Ey, mire, ve, hablando así, claro, nunca había pasado así una, como una Navidad. Así en otro país. Ajá. O va, por ejemplo. En otro país, sí, en México. Ah, en México. Y en México, como es. Bueno, es bonito. Es más fiesta y más alcohol. Sí, más puente y más alcohólico. Sí, sí. Aquí es como guerra también. Y de aquí hasta cuándo se va a ir. Es que no tengo planes. Bueno, no tengo. No hay como una fecha para regresar. Sí, sí. Sí, sí. Yo le estaba diciendo que también este para la ayuda que los viniera a ayudar porque me dijo, así me gustaría, va, y entonces como quizás tiene planes de ir a visitar a la familia que tiene aquí, vamos, entonces le dije yo que viniera este, el día ese, el 24, el 24, el 24, el 23, el 23, se queda aquí. Sí, está bien. También está bien. Miren, no pensó que estas vacaciones iban a ser así. La verdad, no. Trabajando. Ah, no, 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 es divertido estar aquí. Ah, pero es como que ya se acopló un poco más a todo, como que ya, como que ya no lo vemos tan, por ejemplo, el primer día, el primer día yo lo veía así bien tímido, bien callado, bien apartado, pero ahora es como que más, hay más confianza. Ayer estaba platicando sobre eso, con él, porque me estaba diciendo. Pero es que es normal cuando uno llega a un lugar. Es normal que me dice que a nosotros los comprende, dice porque a veces andamos haciendo una cosa, andamos haciendo eso, entonces él como que se distrae en otras cosas y espera el momento para llegar a donde nosotros. Entonces ahí estuvimos hablando ayer un buen rato, ¿va? Ajá. Sí, está bueno, está bueno. El mero Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos. ¿Juan Carlos qué? Maravilla. Maravilla. Ah, Juan Carlos Maravilla. Es acá Ángeles en la Maravilla. Ajá, es cierto. Entonces aquí ya vemos que ya va, ya, ya se va viendo un poco más de, ya estoy escuchando ya lo que lo están regañando los nichos. Es que vas a creer que fueron a poner las luces, va, pero dice, ajá, pero el cableado lo pusieron en el suelo. Entonces dice que Cama les dijo que mejor no el suelo, ¿no? Ayer sí, te estaba hablando yo, fíjate. ¿De qué? Sí, te estaba hablando yo porque fuimos a cavar a Chugar. ¿A dónde? ¿Hasta arriba? Arriba. Ah. Sí, les estaba llamando. Yo no oía a ustedes y decía, le decía a ustedes, bichas, vengan a cavar a Chugar. Ajá. Ven, 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 te voy a explicar. Pero es que ya me explicaron los bichos y me dijeron de que Cama aquí está. ¿Para darle la bicha porque me acabaron a Chugar? Sí, ayer. ¿Ayer? Va a cavarlo porque estuvimos allá arriba. Es que ya me contaron Cama. Es que supuestamente pusieron el cableado en el suelo. Cableado. Y por eso es que mandaron al gordo. Y le dije al gordo, mirá, anda a dar la desorden, por favor. Le dije porque se ve que está muy peligroso. Sí. ¿No sabe cómo arreglarlo? Oiga, pues. ¿A quién me va a decir? Ay, Dios. Chugar. Gordo, oye lo que dice Chugar. Que perdido estás ahí y dice que no sabe cómo arreglarlo. ¿Qué? Ahí hay un problema. Ustedes como él y el chile lo han andado haciendo. Yo me quiero llevar el chile para que me vaya a explicar algunas cosas por qué han hecho así eso de ellos. Y si yo puedo desconectar ahí y hacer diferente a la cuestión, va. Pero yo le... ¿Cuánto tiene el taco, no? Enseñale, gordo. No, yo lo que han hecho en una semana lo voy a hacer en una hora ahorita. ¡Guau! No, yo lo que he hecho en una semana lo voy a hacer en una semana. No, yo lo que he hecho en una semana.